Denuncias Denuncias En la carretera vieja del norte hacia la aldea El Lolo, los pobladores no se cansan de solicitar a las autoridades correspondientes que cumplan con el compromiso de campaña de la pavimentación y construcción de cunetas en esta calle Los vecinos se quejan que con las lluvias este tramo es intransitable Denunciando esta calle porque al parecer parece que el mes pasado vinieron a raspar aquí y se ha dificultado más sobre la calle que han raspado y cuando al parecer cuando llueve como que las alcantarillas o las cunetas se han como afectado o sea se inunda, todo se llena de arena y cuando llueve nosotros tenemos problemas que en las casas se nos mete el agua Desde arriba hay alcantarillas y las cunetas como que las han raspado y eso se ha inundado de arena Entonces cuando nos al final es aquí en las alcantarillas nosotros los inundamos por eso Si desea que lleguemos a su barrio o a su colonia comuníquese al 3143-2502 y gustosamente estaremos atendiéndole En cámaras mi compañero Manuel Rojas con ayuda en edición de Gustavo Cortés Para HCH Denuncias reportó Jocelyn Hernández Denuncias Denuncias